Hola, ¿qué hay? Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la segunda parte del tutorial en el que estamos aprendiendo el funcionamiento básico de InDesign para trabajar con documentos de páginas enfrentadas. Nos hemos quedado en que habíamos hecho que todo el texto de este documento estuviera ajustado a la rejilla base. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a crear una página maestra para lo que sería la portada, la portadilla y la contraportada, o sea, la última página de lo que sería que estamos haciendo. Bien, para ello os voy a enseñar a hacer una página maestra desde cero, puesto que esta que teníamos hasta ahora viene de regalo cuando abres el documento. Entonces vamos a hacer una nueva dándole al desplegable. Le decimos no insertar páginas, sino insertar nueva página maestra. Otra forma de hacerlo, hay que tener mucho cuidado, es dándole a este botón. Pero fijaos, cuando le dais a este botón de crear página nueva, si tuvierais el cursor puesto en alguna página de aquí, lo que hacemos es que estamos creando una página justo detrás de la que tuviéramos seleccionada. Una página normal y corriente. Y a deshacer. Sin embargo, si estamos aquí arriba, tenemos esto en azul, cuando le damos aquí lo que estamos haciendo es crear una nueva página maestra. ¿De acuerdo? Yo prefiero no crearlas con ese botón porque si lo haces con el desplegable y le dices nueva página maestra, pues ya te permite, entre otras cosas, ponerle el nombre, por ejemplo. Vamos a ponerle que esto va a servir para la portada y la contraportada. Te permite también elegir directamente si quieres hacer una página maestra de dos páginas enfrentadas o de una página suelta. Es una cosa que hasta ahora no hemos mencionado, pero las páginas maestras pueden ser perfectamente sueltas. Entonces yo le puedo decir que en lugar de dos, quiero una. ¿Por qué en realidad le voy a decir solo una? Bueno, porque es que son idénticas. Si tuvieran alguna diferencia, fueran simétricas o cualquier cosa, pero es que en realidad van a ser idénticas. No tienen ningún misterio. Y, bueno, esto de basado en página maestra lo veremos más adelante en otro ejercicio. Basta con decirle el mismo tamaño que viene por defecto, la misma orientación. Fijaos que ahora el programa automáticamente le pone el prefijo B. Igual que aquí le puso el prefijo A, a esta le pone el B. Si lo quieres cambiar, se lo puedes cambiar, pero en principio nos conformamos con eso. Cuando haces una página maestra nueva, fijaos que ha aparecido solo una página porque le dije que no quería dos. Pues tú estás dentro ya directamente del mundo este de edición de la página maestra. Ahora es el momento para decidir si en esta página maestra quieres los mismos márgenes que estás utilizando hasta ahora en el documento. Bueno, una de las grandes ventajas que tiene el programa es que nos permite cambiar márgenes perfectamente en cada página. No solo eso, nos permite incluso cambiar el tamaño de cada página, la orientación, se puede hacer una combinación absoluta de lo que quieras. Entonces, nada, con el cursor aquí en azul, muy importante, le decimos maquetación, márgenes y columnas. ¿Por qué ahí? Porque si lo tienes aquí, lo que vas a hacer es cambiar sin querer todos los márgenes de todo el documento. Entonces tiene que estar aquí justo, azul esto y azul esto. ¿Vale? Y le decimos márgenes y columnas. En este caso lo que voy a hacer es simplemente, dándole aquí a este botón, decirle que todos los márgenes sean idénticos. Le voy a decir 26 por cada lado. ¿De acuerdo? No le voy a poner columnas ni nada. Ya está, es una página muy sencilla que la voy a utilizar con un color de fondo. Entonces, ¿cómo se le pone un color de fondo a cualquier documento, a cualquier página en InDesign? Pues muy sencillo, dibujando un rectángulo. Aquí hay varias herramientas para hacer rectángulo. Esta la usamos normalmente cuando queremos que vaya una foto y esta cuando queremos que vaya un color de fondo, un degradado o algo por el estilo. ¿Vale? La herramienta rectángulo, letra M, igual que en Illustrator. Ahora lo que hacemos es simplemente, vamos a arrastrar desde aquí. Vale. Primera cosa. ¿Veis que sale un marco? Es muy importante que en InDesign cuando vayáis a hacer cualquier objeto con esa herramienta, si no queréis que tenga contorno, es fundamental que se lo quitéis desde el principio. O sea, que cojamos la herramienta y automáticamente lo quitemos aquí. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. A ver. Creo que esto lo expliqué en otro tutorial, pero lo voy a repasar. Básicamente, el programa considera... A ver si es que no lo tengo yo cambiado. A ver. No, está bien, mira. Lo que sucede es que cuando tú haces el rectángulo, él le pone el color negro y tú dices, ah bueno, vale, pero es que yo no quería contorno. Es que yo lo que quería era a lo mejor un relleno amarillo y yo no quería contorno. Al quitarle el contorno, decirle ninguno, el programa te deja un hueco. ¿Vale? Esto es una historia que hace InDesign así desde siempre y que a mí me parece un atraso absoluto. Porque es muy común que sin querer dibujemos, le quitemos el contorno y no nos demos cuenta de que esto está mal. Esto hay dos soluciones. La primera solución es tener mucho cuidadito a la hora de dibujar y la otra solución es sacar el panel, ventana, objetos, objetos de maquetación, transformar. Y aquí en el panel transformar, darle al desplegable y desactivar la casilla, las dimensiones incluyen el grosor. Bueno, si dejas esto de por vida así puesto, no te pasará nada. O sea, cuando hagas un rectángulo con contorno negro y luego lo quites, ¿veis? Voy a hacer justo lo mismo. No habrás creado ahí un hueco como pasaba en la otra ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a trabajar mucho con InDesign, mi recomendación es quitarle eso desde el panel transformar. Esto si estáis acostumbrado a trabajar con Illustrator, si no, pues directamente podéis ignorarlo. Bien, volvamos al tema. Ahora vamos a hacerle un rectángulo, pero fijaos, no lo puedo hacer desde aquí. Eso es un error. Lo tengo que hacer desde lo que sería el área de sangrado, o sea, la línea roja. Perdón, ¿por qué? Porque precisamente este elemento que yo estoy haciendo va a sangre. Bien, le voy a decir que quiero un relleno de color negro, pero con matiz 25, o sea, un gris claro. Y le voy a decir que no quiero contorno. Cuando introduzcáis dentro de vuestro diseño cualquier cosa que vaya hasta el borde de la página, o sea, fijaos, cuando yo le dé al W, van a desaparecer las líneas estas del margen y la de sangrado. W, así es como vendría de imprenta, ¿de acuerdo? La línea negra indica que así es como sale tu diseño de la imprenta, pero claro, tiene que estar desbordando 3 milímetros. De esa manera, cuando la hoja sea guillotinada, sea cortada, no va a haber ningún pelo blanco. ¿Vale? Muy importante. Si usamos sangrado, hay que hacer tres cosas. Primero, ponerlo a la hora de crear el documento. Recuerdo que a la hora de crear el documento, en imprimir, aquí hay una apartada que se llama sangrado. Esto es el primer paso. El segundo paso es, quizás, fundamental, fundamental, es no dejar nunca las cosas así, ni así, ni así, ni así. Tienen que estar totalmente llenando el área de sangrado. La tercera, que la veremos al final del ejercicio, es que además, al exportar en PDF, hay que marcar una casilla que indique que exporte el sangrado. Si no, es como si no hubieras hecho nada. Bueno, pues una vez que hemos hecho la página maestra y ya hemos puesto el fondo de color, me voy a salir del modo de edición de página maestra y me voy al documento normal. ¿Lo veis? Ahora, yo quiero meter una página por encima de aquí que tenga esto como base. ¿Cómo se hace? A ver, se puede hacer varias maneras. Tú puedes, por ejemplo, darle aquí un clic y luego la página la puedes intentar poner aquí. Y, en fin, un rollo. Yo, mi método más fácil es, sencillamente, decirle desplegable, insertar páginas. Sentar páginas normales, no páginas maestras, sino normales. Y ahora tú le dices cuántas quieres meter, en este caso solo quiero una, y le voy a decir que la quiero... Ay, perdón, me he liado. Aquí. Una. La quiero meter antes. ¿Antes de cuál? De la 1. Bueno, ¿y quieres que tenga alguna página maestra ya asignada? Sí, le puedes decir que tenga la B. Entonces, al crearla, automáticamente se te coloca la página, la primera, porque le dijiste que la querías antes de la 1. Automáticamente se te coloca con el fondo gris, un fondo que, por cierto, no se puede seleccionar ni tocar porque está bloqueado al venir de una página maestra. ¿Ok? Vamos a aprender otro método. Otro método sería, por ejemplo, que yo me fuera aquí a la página 5, le voy a dar doble clic para centrarme en ella, y yo le doy a este botón. Entonces, automáticamente, como digamos la página por defecto es la A, él te va a crear una página A con sus folios. Pero tú puedes, si quieres, asignarle, arrastrando así, tú puedes arrastrar, decir, no, mira, esta página, yo quiero que sea una página maestra del tipo B. Solamente he tenido que arrastrar, voy a deshacer, arrastrar la miniatura. Es otro método, ¿de acuerdo? O incluso, voy a darle a deshacer, bueno, voy a terminar de explicar esto. A ver, si le echo esto de arrastrar, el problema es que él me sustituye, ya no tiene folio, no tiene nada, pero tiene caja. Esta caja, como es un marco de texto principal, no se borra. ¿De acuerdo? Voy a volver a poner lo que eran los enlaces. Ah, pues están puestos, perdón. Vale, esta caja no se borra, con lo cual hay que coger y borrarla. ¿Vale? Este es otro método. Otro método distinto. Me pongo en la página 5, aquí, y arrastro, pero voy a arrastrar aquí abajo, aquí a la derecha, como para decir, mira, quiero que metas una página nueva detrás de la 5. Aquí es más sencillo porque no va a generarte ningún marco ni nada, simplemente te genera la página. ¿Ok? Bueno, como veis, este programa también tiene como 40 formas de hacer cada cosa. Al final es cuestión de que encontréis la vuestra favorita y la hagáis siempre. Vamos a seguir haciendo estilos. Vale. Entonces, empezamos ya con estilos de encabezado. Me voy a la página 2. Aquí hay algo raro, 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 raro. Pero raro, 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 raro. Porque hay aquí como un... Hay algo muy extraño ahí, algo hecho raro yo. Porque me acabo de dar cuenta que hay aquí una almohadilla que quiere decir... Bueno, la verdad es que si soy sincero no sé lo que he hecho. En la página maestra principal aparece aquí un... Como si yo hubiera escrito dentro de la caja o algo, entonces, no sé, en principio no debería haber escrito. Y por eso aparece la almohadilla. Porque es como que hay ahí escrito algo. Me voy a salir de aquí. El problema es que... Bueno, a ver, a priori no pasa nada porque no se ve. Es blanco, es transparente. La he liado porque esta página algo he hecho... Bueno, en fin, la he liado. Algo extraño he hecho. Pero lo voy a dejar tal cual. No me voy a poner a deshacerlo porque en realidad es una tontería. Los marcos están... Modificados y ya da igual. Para el caso, para lo que yo quiero va a funcionar, ¿ok? Vamos a seguir haciendo estilos. No sé lo que he hecho. Vamos a hacer estilos. Vamos a recoger esto. Vamos a empezar a hacer estilos. Como siempre, cuando hacemos estilos, tenemos varias formas. Os voy a ir recordando otra, que es la que quizás sea la más común. La que más me gusta a mí es meterme dentro del párrafo que yo quiero ponerle el estilo. En este caso, va a ser este primero. Pero en lugar de seleccionarlo, basta con que yo ponga aquí el cursor. Y le voy a decir párrafo básico. Para mí es fundamental empezar siempre desde cero. Decirle nuevo estilo de párrafo. En este caso se va a llamar encabezado 1. Y como siempre, aplicar el estilo a lo seleccionado. Y previsualizar. Lo seleccionado significa donde esté el cursor. Pues nada, este estilo no va basado en ningún otro porque tiene un tipo de letra totalmente diferente. Vamos a poner la albética no y el LTS-TB. El estilo 47, que es Light Condensed. La vamos a poner tamaño 33. ¿Veis? Ya como va cogiendo forma. Y la vamos a poner interlineado 28. El interlineado se lo vamos a poner nosotros a manita para que coincida con lo que sería la rejilla base. ¿Me entendéis como el interlineado es de 14? El interlineado, digo, del texto base, del texto general. Si yo le digo que esta letra escoja dos interlineados, 14 más 14 son 28. Aun así, el texto no aparece apoyado en la rejilla base hasta que yo le diga que se apoye. Es decir, tendría que irme aquí a Sangría Espaciado y decirle que se apoye todas las líneas. Ahora sí estaría apoyado. Pero el interlineado es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo le digo que todas las líneas fuerce a estar apoyadas y sin embargo aquí, en lugar de ponerle yo manualmente el interlineado, le dejo en auto. Os expliqué el otro día que el auto es el 20% de lo que haya aquí. O sea, es 33 más un 20%, lo cual considera que es 39. No es que esté mal. O sea, no es que 39 no quede mal porque como podéis ver se sigue apoyando en la rejilla base. El problema es que para mi gusto esto tiene demasiado espacio. Entonces tú tienes que ir manualmente disminuyendo eso de 14 en 14. Hasta que a ti te guste como queda. ¿Entendéis? Esa es la idea. ¿Qué más? El idioma ha comprobado que es español. Esto ya no hay que cambiarlo. La alineación, en este caso alineación también es de izquierda. No es justificada como la del texto corrido. En este caso es alineación de izquierda. ¿Por qué? Porque es un encabezado, es un título. Si justificas los títulos puedes tener problemas. No es obligatorio, o sea, se pueden justificar pero puede quedar mal. Lo que sí vamos a hacer es equilibrar las líneas irregulares. Esto aquí nos aprecia muy bien, pero cuando tienes una línea más larga, cuando vamos a coger las dos coronas luego, esto lo que hace es que el programa fuerza a que más o menos la longitud de cada línea quede equilibrada. ¿Lo veis? Se ha encargado, en lugar de partir la palabra aquí, la ha partido más abajo. Al final queda como más compacto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos con cosas difíciles. Opciones de separación. Aquí en opciones de separación lo único que hemos visto hasta ahora es el control de viudas y huérfanas, que es marcando aquí y marcando aquí. Pero nosotros lo que vamos a marcar en este caso es que conserve juntas todas las líneas del párrafo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que... Mira, le voy a quitar esto, le voy a dar a aceptar y voy a empezar a meter aquí saltos. Es una tontería, pero es para que veáis lo que pasa. Esto en un trabajo podría pasar, o sea, que deje tres líneas de un título en una columna y una línea del título en otra columna. Esto podría pasar también entre páginas. Podría aparecer esto en una página y esto en otra página. Entonces, para que eso no suceda nunca, lo que hacemos es que en el estilo de párrafo le decimos... Mira, en opciones de separación voy a forzar a que todas las líneas del párrafo viajen juntas siempre. Cuando tú lo haces, el programa fuerza a que esta línea esté aquí, obligatoriamente. Entonces, las otras tres las ha pasado aquí. Podría haberlas dejado si queremos antes, si yo aquí tuviera menos espacio, él me las deja aquí. Pero lo importante siempre es que vayan juntas, para que un título no se parta en este sentido. Luego hay otra cosa que es fundamental también, vamos a editar el estilo, que también está en opciones de separación, que es no separar de las siguientes. Esto también se aplica siempre a los títulos. Un título que quede en una columna y el desarrollo del epígrafe venga en la otra no tiene sentido ninguno. Un título que se queda en una página y el texto en otra no tiene sentido. Entonces, tú tienes que decirle siempre que no te separe un título de al menos una línea o dos o tres líneas. ¿Me está dejando mal o qué pasa? No sé muy bien por qué está haciendo esto. Quizás sea algo que pase entre páginas. Pero, en teoría, cuando le dices que no te separe de las siguientes tres líneas, debería forzarte a que estén las tres líneas juntas. No sé muy bien por qué entre columnas no está pasando. Me tiene a mí despistado esto. Bueno, vamos a seguir y luego a ver si comprobamos por qué pasa. Separación de sílabas. Desactivado. Bien. Los títulos quedan muy feos si se parten las palabras por sílabas. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle para que no rompa nunca un título. ¿Vale? Ya me has dejado con la duda esto, opciones de separación, de por qué no está funcionando, no separar de las siguientes. A ver si es que lo hace entre páginas. Un segundín. Ni idea, me ha dejado muy despistado. Esto no tiene sentido. Normalmente funciona, ¿eh? Normalmente. Algo está fallando aquí, porque tampoco te está dejando esto, no sé, no lo ve mucho sentido a esto. Algo está fallando, no sé qué, algo estoy haciendo mal, pero lo normal es que todo lo que lleve un estilo, con esa opción activada, no te va a dejar que se parta el párrafo ni que se separe de la siguiente. Estoy muy despistado, no sé por qué te está dejando, algo estoy haciendo mal, es obvio. Bueno, vamos a seguir. Vamos a buscar el otro párrafo que tiene supuestamente este estilo, que se llamaría retícula organizativa. Mira, cuando tenemos mucho texto y tenemos que buscar dónde están exactamente esas palabras, pues lo que se hace normalmente es que le das a comando F, que es la herramienta de buscar, y escribes, por ejemplo, la palabra organizativa, ¿no? Que no creo que aparezca muchas veces, no lo sé. Ahí está. Le doy a hecho, y eso quiere decir que este es el párrafo que buscaba. Lo sé porque además yo dejé aquí un salto de línea queriendo. Vale, sencillamente le doy aquí un clic al estilo 5 y ya está, ya se me ha puesto ese estilo. Problema, es obvio que en el PDF aparece que esto va a dos columnas y esto aquí aparece solamente a una. Vale, y además fijaos que esto aparece en una página impar y aquí no lo está. Entonces vamos a empezar por eso, vamos a empezar por que todo esto salte a la página siguiente. ¿Cómo se hace eso? Me voy a ir aquí a este renglón, voy a borrarlo, le voy a dar a suprimir, y aquí, en este renglón, voy a dar un salto de página. ¿Un salto de página qué es? Un salto de página es un carácter oculto que se llama, un carácter de salto. Yo me pongo con el cursor ahí y le digo, texto, insertar un carácter de salto de página. Fijaos que el atajo de teclado es comando intro. Si tenéis un teclado de ordenador sobre mesa, tendréis un teclado numérico a la derecha, un keypad, y ahí le podéis dar a comando intro, o sea control intro. En mi caso, el intro, como es un portátil, es un poco más lioso porque suele ser dándole a la tecla función y tal. Salto de página, sin más. Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Bien, lo primero que todo lo que yo tenía desde ahí ha saltado a la página siguiente. Aquí veo un error, y es que hay un salto de párrafo aquí vacío, un renglón vacío, lo voy a borrar como suprimiendo. Suprimiendo no es usando esta tecla, sino suprimiendo es usando la tecla contraria, que es suprimir. La tecla suprimir, que pone sub en los PCs, en un portátil, por ejemplo, mi portátil es función y la tecla retorno. Retroceso, disculpa, no retorno. Retroceso, retroceso, la tecla de borrar. O sea, es como en lugar de borrar para la izquierda, borrar para la derecha. Esto, lo primero lo quito. Y quiero enseñaros este símbolo, que es el símbolo oculto de salto de página. A diferencia del salto de párrafo, no es un calderón, es como un circunflejo y encima un punto medio. ¿De acuerdo? Vale, pues ya hemos conseguido una de las cosas que era hacer que esto saltara a la página siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es hacer que esto ocupe dos columnas. Esto es una cosa que tiene ilusión, tampoco de hace muchísimo tiempo, de hace también 6 o 7 años, que se llama expandir columnas. Antiguamente, cuando querías hacer que, por ejemplo, un texto así fuera a dos columnas, no había más remedio que hacer dos marcos. Eso, la verdad es que es un poco rollo, porque para textos como este, que son muy largos, un segundito porque, bueno, el caso es que os lo quiero explicar así rápidamente. Lo que se hacía era simplemente, tú hacías aquí un marco de texto y, o aquí, lo que fuera, y debajo otro marco, ya está. Entonces, como digo, era un poco lioso porque si te metían de repente más texto a última hora, no corría el marco de texto, tenías que reencuadrarlo todo, perder mucho tiempo. Entonces, se inventaron esto, que desde mi punto de vista es muchísimo más inteligente, que es decirle, voy a poner aquí, no voy a ni siquiera meterme dentro del texto, solamente voy a darle doble clic sin nada seleccionado, le voy a dar doble clic, a ver, ordenar por nombre, a este estilo. Y me voy a ir a un apartado que se llama expandir columnas. Expandir columnas, que como siempre está traducido por Adobe, vamos a decirle maquetación de párrafo, está de momento a una columna, o sea, todo el texto que lleve este estilo, es decir, los títulos, van a una columna. Si tú quieres que vayan a dos o a tres, quiere decir que coja dos columnas. Para ello tienes que darle aquí a desplegable y decir expandir columnas. Expandir columnas te pregunta cuántas columnas quieres que expanda, dos, tres, cuatro, cinco. Esto tiene sobre todo sentido para revistas, periódicos, en el que suele haber siempre cinco columnas. Entonces tú puedes hacer que el titular vaya solo a tres, o sea, que ocupe de ancho tres o que ocupe de ancho cuatro. En este caso, lo por defecto se pone siempre todo, que aquí está mal traducido, debería poner a todas. O sea, expandir el texto a lo largo de todas las columnas, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Y de esa forma, lo que estamos consiguiendo es que tanto este como este titular, ¿lo veis? Ocupen dos columnas y está todo dentro de una única caja. Dios mío, ¿qué es lo que habré hecho yo? ¿Qué es lo que habré hecho para cargarme esto? Lo voy a corregir porque es que no sé muy bien qué es lo que he hecho. Esto lo voy a borrar. Design, insertar nuevas páginas para evitar el desbordamiento de texto. Uf, esto es porque he metido texto en la página maestra. Lo voy a dejar quietecito. Es que ya la página maestra me la he cargado por escribir dentro. El caso es que no sé cuándo escribí. En fin, ya está. Es lo que hay. Vale, volvamos a la realidad. Creo que me falta un espacio posterior de párrafo. A ver, creo que algo está mal. Equilibrar líneas, espacio posterior, 14. Entonces sí, efectivamente aquí he detectado que faltaba un renglón en blanco. Si vosotros queréis poner un renglón en blanco detrás de un título, lo que tenéis que hacer es ir al apartado que se llama sangría y espaciado. Y en espaciado posterior, si estamos trabajando en puntos, escribís en puntos. Es decir, 14pt es un renglón en blanco. Y entonces ya cada titular tendrá un renglón en blanco. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente, que son los subtítulos. En este caso sí que lo voy a basar en este, porque los subtítulos o encabezados dos, son estos, tienen el mismo tipo de letra. Entonces, la historia de basar un estilo al otro siempre es la misma historia. Es, a ver, si yo me arrepiento y no quiero la albética, lo cambio el día de mañana y se me cambia tanto esto como esto. Pero además, como son encabezados, siguen las mismas reglas. Es decir, este encabezado, aunque sea más chiquitito, pues tampoco se parte con sílabas, tampoco se le puede dejar que se separe de esto. En fin, es obligatorio que los encabezados cumplan siempre ese tipo de reglas. ¿Vale? Entonces, con este mismo estilo seleccionado, ya os lo conté el otro día, le decimos nuevo estilo de párrafo, 06, encabezado 2, y automáticamente ya me sale basado en. ¿Vale? Con lo cual ha cogido absolutamente todo lo mismo que tiene el anterior, y eso ya me facilita un montón de trabajo. ¿Qué tenemos que cambiarle aquí? Basado en el 5 y el estilo siguiente. Ah, sí, bueno, el estilo siguiente es por si queremos utilizar esta función que tiene el programa, que la vamos a utilizar, de hecho, si nosotros observamos qué es lo que hay detrás de cada encabezado, lo que hay es un párrafo que no lleva sangría, con lo cual el estilo siguiente es el que se llama sin sangría. Luego, este tipo de texto, aunque tiene la misma tipografía, este encabezado, en realidad tiene 14 puntos de tamaño y 14 de interlineado. No tiene espacio posterior ninguno. Se lo quito, ¿veis? Porque no tiene espacio posterior, detrás de esto no hay espacio. Y las opciones de separación, en lugar de forzarle a que como mínimo sigan tres líneas, le voy a decir que sigan dos. ¿Vale? Otra cosa que hay que quitarle necesariamente es que vaya a una columna. O sea, este tipo de encabezados no pueden ir a dos columnas, sino producirían unas particiones aquí enormes. Entonces hay que irse a expandir columnas y decir una columna. ¿Vale? Si hacéis todo esto, pues ahora cuando lo empecemos a aplicar saldrá bien. Ahora tenemos que ir buscando en dónde aparece este tipo de estilo. Hay que decirle, a ver, por ejemplo, aquí. ¿Qué hace el diseñador? ¿Lo que notamos? Pues venga, nosotros cogemos. ¿Qué hace el diseñador? Pues lo encontré. No hace falta que seleccione esto. Basta con... Perdón. Basta con que seleccione una palabra o varias de lo que sería este párrafo y con que seleccione alguna de este. ¿Vale? Entonces yo hago, por ejemplo, algo así. Con eso es más que suficiente. Ya he cogido unas palabras del primero y algunas del segundo. Voy a utilizar la función de estilo siguiente. Me pongo encima del encabezado 2 sin pulsar. ¿De acuerdo? Pulso el botón derecho y le digo encabezado 2 y estilo siguiente. O sea, aplícame el encabezado 2 y el estilo siguiente. Esto es una forma rápida de hacer lo que podríamos hacer a mano. Es decir, si lo queréis hacer de otra forma, sería, por ejemplo, lo que notamos, pues tienes que venirte aquí, hacer un clic aquí. Y luego tienes que venirte aquí y hacer un clic en sin sangría. Que también lo puedes hacer, pero en mi opinión es un pelín más lento. Creo que nos hemos cambiado. Aquí tiene que haber un espacio anterior que también me lo he comido. Sí, pero acabo de descubrir que el error no está aquí. El error no lo lleva este, sino que lo lleva este. O sea, hay que editar el 5 y en espacio posterior hay que decirle en espacio anterior también 14, 14pt. Aquí nunca te va a salir un espacio anterior si el texto es el comienzo, es el primero del marco. Si alguna vez tenéis que meter un espacio antes de la primera frase que va en el marco, se hace de una manera un poquito más liosa. No hay forma, digamos, de hacerlo a través de espacio anterior. El programa está pensado así. No se puede meter un espacio antes de la primera palabra. Ahora, sin embargo, en todos los demás, como veis, se le está generando un espacio delante. Arriba, quiero decir. ¿Cómo hacer una maquetación? Pues venga, hago así, botón derecho, aplicar. ¿Qué más? Características de una maquetación. Esto ya es aquí. Aquí. Selecciono un poquito de este y un poquito de este. A aplicar. Columnas simétricas y medianil. Vale. Columnas simétricas. Medianil. Y ya está. Vale. Ya hemos terminado de aplicar. Voy a hacer una cosa. Me falta la página 7. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a meter en la página 6. Voy a dar doble clic. Voy a decir, insertar una página. Voy a insertar una después de la 6 que lleve el estilo A. ¿De acuerdo? Y esta es la que me falta. Aquí no hay marco. Vale. Si tuviéramos un texto más largo, pues obviamente este trabajo de aplicar estilos, pues es mucho más tedioso. Voy a ir guardando. Y vamos a pasar ahora al estilo de capitular. Bien. La capitular es este tipo de letra, como sabréis, que abre el capítulo, que tiene la altura de varias líneas. Entonces, la vamos a poner solamente detrás de estos títulos. ¿Cómo se hace una capitular? A ver, la capitular, digamos, como siempre, se puede hacer manualmente. Si tú tienes un texto. Ahí, un texto. Llenar con texto falso. Si tú le quieres poner a mano alguna vez una capitular, pues sacas el panel párrafo. Y aquí hay una opción, aquí abajo, que se llama capitular. Aquí le dices, quiero que la capitular tenga tres líneas de alto. Ok. ¿Por qué me salen tres capitulares? Porque es una característica del párrafo. Con lo cual, si tú quieres, en realidad, poner una capitular a un solo párrafo. En este caso, voy a hacerlo para que quede un poquito más lógico. Así. Si tú le quieres poner una capitular solo a este párrafo, tendrías que ponerte solo en el primero. Y decirle que quieres una capitular ahí. ¿De acuerdo? No te puedes poner en la caja completa, porque al decirle la caja completa, coges los comienzos de cada párrafo. Y eso es un problema. ¿Vale? Nosotros se la vamos a poner a través de un estilo, como siempre. Entonces, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ponerle a un estilo de texto que es idéntico a este. Básicamente, no a este, sino al que no lleva sangría. Vamos a ponerle la característica de capitular. Básicamente, para que lo entendáis, vamos a basarlo en sin sangría. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, por ponerle a este el sin sangría. ¿Vale? Porque lo que no queremos, obviamente, es que la capitular aparezca desplazada a la derecha. Entonces, a este le voy a poner, por ejemplo, sin sangría. ¿No? Y le voy a decir estilo nuevo. 07, capitular. Voy a aprovechar, le voy a decir que esté aplicado, que quiero ir previsualizando. Entonces, todo lo que yo haga aquí, le va a pasar a este párrafo únicamente, que es el donde tengo el cursor. Basado en sin sangría, es decir, todo el texto tiene que ser igualito que el texto corrido, menos la primera letra. Estilo siguiente, detrás de un párrafo con capitular, va a un párrafo normal. Entonces, en estilo siguiente le vamos a decir texto corrido. ¿Dónde cambiamos lo de la capitular? En un apartado aquí que hay, que se llama capitulares y estilos anidados. Ahora luego os cuento qué son los estilos anidados. Bien, es muy sencillo. Una capitular se le da aquí el número de líneas de alto. Si quieres que sea de dos líneas, de tres, de cuatro, y la letra crece sola, de forma que ocupe ese número de líneas. En este caso es la tres. Luego tenemos aquí una cosita que es alinear al borde izquierdo, que no tengo del todo claro por qué existe, pero lo lógico normalmente es que esté alineado a la izquierda. Luego tenemos aquí lo de caracteres, que esto es porque en algunas extrañas ocasiones, pues a lo mejor quieres que la capitular sean dos letras, o sean tres letras, pero lo más común es que sea una letra. De momento, y fijaos aquí que pone estilo de carácter, luego os contaré, esto se utiliza por si tú a la letra capitular le quieres dar otro color, o le quieres dar otro tipo de letra que no sea la del mismo párrafo, tienes que crear un estilo de carácter. ¿De acuerdo? Cuando creas un estilo de carácter, luego aquí en el desplegable te salen. Ahora mismo, como no tenemos ninguno creado, no nos sale, pero se puede cambiar siempre. Ok, cuando usamos capitulares, normalmente hay que hacerles pequeños retoques, muy pequeñitos retoques. De momento vamos a hacer una cosa, vamos a modificar el estilo 5, que se llamaba encabezado 1, que es este, y le vamos a decir que siempre que nos encontremos uno de estos, a continuación vaya este. Lo vamos siempre a encadenar. Entonces al estilo 5 le voy a decir que el estilo siguiente sea capitular. Vosotros tenéis que pensar que ahora mismo aquí estamos haciendo seis páginas de un libro, pero pensad que en lugar de seis fueran trescientas. Tendréis que automatizarlo todo lo máximo para no perder tiempo. Para que yo seleccione tres párrafos y del tirón me haga prum y me salga todo. Ok, de hecho para que veáis cómo funciona, me voy a ir a este otro. A este por ejemplo le voy a poner, yo que sé, párrafo básico, ¿no? Para estropearlo a drede. Y voy a seleccionar un poco de este y un poco de este, y le voy a decir un botón derecho sobre el 5, aplicar el 5 y siguiente. Entonces ya me va a poner automáticamente, él me pone esto y automáticamente me pone este como el de capitular. ¿Vale? Para que veáis cómo funcionaría en un caso más complejo. Vamos a retocar las capitulares. En realidad esto se suele hacer a mano, porque sí, cada capítulo tiene una, pero nosotros vamos a hacerlo con un estilo de carácter y así aprovecho para que aprendáis bien lo que son y cómo funcionan un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Lo que yo querría es coger esta letra y hacerla más pequeña. Primero lo que quiero que haga es que esté alineada con la línea base. En principio está más o menos alineada, en principio no está justo sobre la línea, pero como esto es un carácter redondeado por abajo, la alineación óptica en este caso es mejor así. Yo quiero, por ejemplo, que esté alineado por arriba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar esta letra y cambiarle el tamaño. Forma de cambiársela, se la podéis cambiar desde aquí, pero yo se la voy a cambiar en verdad desde aquí. Esto es un parámetro que apenas se usa, que lo que hace es deformar la letra. Hay que tener muchísimo cuidado con tocar aquí o aquí, porque deformas la letra. Pero claro, si tú, por ejemplo, le dices que quieres cambiar el tamaño al 92%, tanto en horizontal como en vertical, no la estás deformando, solo la estás escalando. Y ya hemos conseguido que la parte de arriba de la U esté alineada visualmente con el texto. Luego, el hueco que hay entre la U y todo lo demás, se puede cambiar de varias formas, con kerning o con tracking. Yo desde aquí le puedo decir perfectamente tracking y según le meta tracking, en realidad lo que le estoy haciendo es meterle a la U por la derecha hueco. ¿Verdad? Ahora, pues esto que acabamos de hacer a mano, voy a darle a deshacer, para hacerlo con un estilo de carácter. ¿Ok? No tengo nada seleccionado. Aquí yo, párrafo básico, estilos de carácter es ninguno, y aquí le digo nuevo estilo de carácter. Bueno, le voy a llamar 01 capitular, y aquí lo que voy a hacer es lo mismo que he explicado hace un momento, que básicamente es en caracteres avanzados, decirle 92%, 92%. Aquí en tracking le voy a poner 100. Ah, y otra cosa que también es el desplazamiento vertical. Le voy a dar OK solamente, y os voy a enseñar cómo se aplica. ¿Se seleccionaría esto y se aplicaría esto? No, no se hace así. Es más sencillo. Te vas a estilos de párrafo, le das doble clic al que hiciste para la capitular, te vas al apartado de capitulares, y él me dice, mira, la capitular ya te la he puesto de tres líneas de alta y un carácter de ancho, pero tú qué quieres, que tenga otras características, dime qué estilo de carácter quieres, y aquí se lo dices. ¿Vale? Automáticamente, no sé si os habéis dado cuenta, al yo haberle elegido aquí esto, la letra ha menguado. ¿Lo veis? Además, lo bueno es que tú puedes cambiar el estilo de carácter, imaginaos que queréis que la letra tenga otro color. Pues tú te vas aquí a color de caracteres y le dices magenta, automáticamente a la letra se cambia de color. Imaginaos que queréis que tenga otro estilo, pues tú aquí le dices helvética, y automáticamente se pone en helvética. ¿Lo veis? O sea, puedes perfectamente cambiar la capitular tantas veces como quieras desde los estilos. La última cosa que se me olvidaba decir es el desplazamiento vertical. Aquí en caracteres avanzados hay un parámetro que no he tocado, que es el desplazamiento vertical. Creo que es 0,5. Para que veáis lo que hace, le voy a poner 1 y voy a empezar a darle en positivo. Cuando tú le metes el desplazamiento vertical, lo que haces es que estás subiendo o bajando la capitular. En este caso, si queréis que se alinee justo, 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 yo le voy a poner 0,5 y está justo sobre la línea. Si os gusta más la alineación óptica, pues le ponéis 0 y entonces está rebasando ligeramente la línea. Yo lo he puesto como excusa para que sepáis que existe esto. Y luego tenemos otra cosa que son las versalitas iniciales. Si miramos el PDF, lo he puesto aunque quede un poco feo porque quería explicaros cómo se hace esto, puesto que es muy común en los libros clásicos, lo de meter versalitas iniciales de capítulo. Entonces, ¿cómo las hacemos? ¿Se hacen a mano seleccionando esto y diciéndole aquí versalitas? No. ¿Se hacen a mano seleccionando esto y poniendo un estilo de carácter? No. Se hacen con una cosa que el programa trae, que se llama estilos anidados. Estilos anidados es que como cosas así son tan comunes, el programa ya inventó estos estilos anidados hace tiempo. Básicamente, anidar significa meter una cosa dentro de la otra. Es como, por ejemplo, las matroscas estas rusas. Entonces, un estilo anidado quiere decir un estilo dentro de un estilo. Al final, se usan para cosas muy concretas. Es cuando tú quieres que, por ejemplo, aparezcan unas letras de un color y luego aparezca a lo mejor un signo de otro color y otras letras a continuación de otro color. O qué sé yo, con otra tipografía y cosas así. Para que sea lo más automatizado y se haga del tirón, se usan esos estilos. Como todo se puede llegar a complicar, yo os voy a explicarlo lo más fácil, que es con las iniciales estas que os he dicho en versalitas. Para ello, vamos a crear un estilo de carácter que se llame 02-versalitas. Este estilo solo lleva una característica. Ahí es donde dice Mayus Minus, le voy a decir versalitas OpenType. ¿Por qué no le digo versalitas? A ver, las versalitas lo que hace es que el propio programa te simula las versales. Mientras que si la tipografía que usas es profesional, está en formato OpenType, es muy probable que la tipografía, si es muy buena, como la Garamond Pro, traiga versalitas diseñadas específicamente. Entonces, en esos casos que tú sabes que cuentas con ello, le dices versalitas OpenType. Si dudas de si las tienes, es muy sencillo. Tú te metes en pictogramas, eliges la fuente que estamos trabajando, la Garamond Pro, y enseguida que busques cualquier letra, aquí te vas a dar cuenta que, por ejemplo, una A, pues tiene aquí tu pulsa, si tiene la A normal, la Aversal, tiene hasta tres tipos, ¿no? De hecho, te salen los tres que aparecen ahí, te sale también aquí y aquí. O sea, solo con echar un vistazo ya te das cuenta que esta tipografía tiene versalitas especialmente diseñadas. Si las vierais de cerca, veríais que son ligeramente distintos los remates y eso. Entonces, le decimos versalitas y ya está, no tiene más. Este estilo, por supuesto, que se podría aplicar a mano. Si tú quieres hacer así, haces así y lo aplicas a mano, pero no es la idea. La idea es que el programa lo haga automáticamente. Con lo cual, me voy a estilos de párrafo, edito el estilo 7 y en el apartado que se llama capitulares y estilos anidados, le voy a decir nuevo estilo anidado. El estilo anidado, como digo, me va a pedir lo primero que le diga qué estilos de carácter quiero, en este caso, las versalitas. Me va a decir, vale, te voy a poner versalitas en todo lo que lleve el estilo 7, es decir, en este párrafo completo, te voy a poner versalitas hasta que tú me digas. Entonces, todo el párrafo inicial lleva este estilo de párrafo que me van a poner versalitas hasta donde yo le diga, hasta inclusive una palabra. Bien, pues aquí es donde yo decido cuántas palabras quiero que estén en versalitas. Es muchísimo más complejo de lo que veis, no complejo, sino, digamos, versátil. Tú le puedes decir hasta mil cosas, aquí puedes elegir palabras, frases, un carácter concreto, puf, de todo. Es una cosa muy versátil, muy versátil que te puede permitir hacer que, por ejemplo, los números aparezcan con una tipografía de un color y a continuación las letras de otro, en fin. Buscar información si os interesa porque es muy útil. En nuestro caso, lo más sencillo es hasta tantas palabras. Si yo aquí le digo, por ejemplo, tres palabras, pues automáticamente cuando clica aquí, ¿veis? La primera es uno, la segunda es de y la tercera es los. Así que es tan sencillo como ponerle que queremos seis palabras. ¿Ok? También os advierto de una cosa. Si no le pones un estilo de carácter, la capitular te va a salir en versalita, os lo digo. Porque le hemos dicho que meta el estilo anidado. Entonces la palabra uno te la pondría en versalita. No lo hace porque nosotros le hemos dicho que le esfuerce a poner unas características muy concretas. Y ya está. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí las seis palabras en versales. Si nos vamos para acá, aquí igual. ¿Vale? Voy a guardar. Y vamos a empezar con las enumeraciones. Las listas numeradas es otra cosa súper común en diseño editorial. En este caso las he puesto aquí. En una numeración que hay aquí. ¿De acuerdo? Las enumeraciones también son un mundo completo. Pueden llegar a ser muy complejas, muy útiles. Se puede hacer de mil maneras. Vamos a intentar hacerlo más básico para que entendáis. Vamos a empezar haciendo el estilo 8. Por ejemplo, si queréis, puedo meterme aquí ya directamente. Aquí él me dice que es texto corrido. Pero claro, yo no quiero que tenga sangría en la enumeración. Entonces lo que hago es lo mismo de antes. Yo le puedo decir, por ejemplo, o le pongo el sin sangría aquí o se lo pongo aquí. Yo le digo 08. Le digo, a ver, quiero que esté basado en sin sangría. Con lo cual automáticamente ya este texto le quita la sangría. Luego vamos a ver que está en negrita. Con lo cual me voy para acá y le digo bold. ¿Qué más? Opciones de separación, al ser como una especie de título, nunca me puede quedar suelto. Esto tiene que tener al menos debajo dos líneas. Si no, sería absurdo que te encontraras número 1. Y ahí suelto sin texto debajo. Entonces, en nociones de separación le tenemos que decir que no se separe de las siguientes dos líneas. Mínimo. Y que todas las líneas del párrafo estén juntas. Exactamente igual, por si tuviéramos un título largo que no se corte entre columnas o tal. Y ya está. Ya lo único que queda, bueno, separación de sílabas. Esto es opcional. Lo podemos quitar o no quitar. Va a ser como una especie de titulillo. Se puede quitar o no quitar. Esto ya es opcional. Lo que falta es viñetas y numeración. Las listas pueden ser de dos tipos. Aquí tipo de lista pueden ser de viñetas. Veis que sale un bolo. O pueden ser de números. Veis que sale un número, ¿no? Tiene muchos parámetros. Esto requiere un capítulo entero explicarlo. Pero lo más básico, básico, básico es que este hueco que hay entre el número y la palabra, en principio lo podéis tocar aquí. ¿Vale? Donde pone posición del tabulador. En este caso, lo que le vamos a poner es diez puntos. No es obligatorio, pero es costumbre ponerle el tamaño del tipo de la letra. Si la letra está a diez puntos, pues es común ponerle aquí diez puntos. Aunque como digo, ni mucho menos. Esto es como una regla obligatoria. Y ya está. ¿Qué tienen de gracia las enumeraciones? Pues que cuando tú haces que un estilo tenga enumeraciones, en cuanto le pones... A ver, un segundito. A ver si no me he equivocado. Sí, aquí una cosa que se me ha olvidado fundamental es que este estilo está basado en sinsangría, pero es que a continuación de él, lo que viene también tiene que ser sinsangría. Es decir, no queremos que detrás de un titulillo aparezca con sangría. Entonces, estilo siguiente le decimos sinsangría. ¿Qué os decía? Que lo que tiene de gracia esto es que si yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente? Retículas, imágenes, cuadrículas y rejilla. Aquí. Me pongo aquí, le digo enumeración. Me sale un dos. Automáticamente me sale un dos. Y si, qué sé yo, y si yo por ejemplo decidiera que esto también tiene una enumeración, cuando le digo enumeración, este coge el uno y automáticamente está cambiado al dos y está cambiado al tres. Esa es la gracia de las listas numeralas, ¿vale? Para aplicarlo, pues lo mismo que expliqué antes. Hago así, selecciono el primero y el segundo, botón derecho sobre el número ocho, y le digo aplicar el ocho y siguientes. Ha pasado de mí. Aquí ha pasado algo extraño. Con el comando Z se ha vuelto un poco loco. Vamos a ver. No sé qué he hecho, pero en segunda. Creo que la he liado porque tanto control Z le ha liado dos veces. Aquí, ¿veis? Me lo he cargado. A ver. Números. Ah, pues ya está. Uff. A ver. Ay, señor. ¿Qué es lo que he hecho? Sin sangría. Algo estoy haciendo mal. No tengo ni idea de qué es lo que he hecho. Es decir, párrafo básico. Es que le he metido una numeración, no sé cómo, a mano aquí. No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. Lista enumerada. Aplicar viñetas. Aplicar números. No lo comprendo. Algo he hecho mal. No tengo ni idea de qué he hecho. No tengo ni idea de qué he hecho. No tengo ni idea de qué es lo que he hecho. Voy a intentar corregirlo. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar el programa porque no voy a ser que se esté volviendo loco por eso. Le voy a decir aquí que esto tenga texto corrido. De hecho es que lo que voy a hacer es quitarle a todo. ¿Ves tú? Es que se queda. Esto es rarísimo. No se debería quedar nunca ahí la lista numerada. Esa es la cosa más rara que he visto nunca. Bueno, algo muy raro ha pasado aquí. Esto corrido. Vale, vamos a hacer una cosa. Archivo guardar. Archivo cerrar. Archivo quitar. Vamos a abrir de nuevo el programa. El InDesign desde unos años para acá está dando muchos, muchos problemas de bugs. Tienen bugs, tienen problemillas. Vamos a ver. Si ahora quiere funcionar. No lo comprendo. No lo comprendo. ¿Por qué no me está saliendo? La lista numerada. A ver, vamos a editar enumeración. Ahora de repente aquí no tiene. No sé por qué. Es nivel 1. Número tangulador. Aquí eran 10 puntos. Ok. Ahora sí que sale. No sé por qué antes no. En fin. Vamos a ver loco. Está la 4 que se llama última línea base. Y la 5 que se llama viudas y huérfanas. ¿Veis que se ha equilibrado? ¿Veis que se ha equilibrado? Las dos columnas para que queden igual de largas. Esto es por lo que activamos en su día. Que le dijimos aquí en opciones de marco de texto le dijimos equilibrar las columnas. Si no estuviera así, esto estaría la columna izquierda más larga que la derecha. ¿Vale? Bueno, creo que ya sé cómo solucionar esto. Esto que está aquí, que en realidad es porque escribí en su día dentro del marco principal. No sé muy bien por qué. Se puede solucionar precisamente gracias a que esto de aquí es un marco principal. Si yo puedo seleccionar esto y aplicarlo directamente a esta página y entonces se me arregla el problema porque queda sustituido, ¿no? Este marco queda sustituido. Si queréis aplicar alguna vez un pliego completo, es decir, en lugar de aplicar este aquí o aplicar este aquí, lo que se hace es que se selecciona la página y en lugar de ponerse encima te echas un pelín para afuera hasta que salga ahí un rectángulo. Bueno, sueltas y entonces se aplica a las dos. Voy a hacerlo también aquí abajo. Ahí, con cuidadito, que salga a las dos. Y aquí no sé si está, supongo que también. Y se aplica al pliego del tirón. ¿Vale? Vamos a guardar. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí por ahora y continuamos en una tercera entrega. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.